Guillermo Escorcia Debajo del Pee-Bee-Hai, 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 debajo del Pee- Yo sentí un ay, ay, ay cuando salí caminando. Yo sentí un ay, 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 yo sentí un ay, ay, ay. Yo sentí un ay, ay, ay cuando salí caminando. Debajo del pibijay vi una muchacha llorando. Debajo del pibijay vi una muchacha llorando. Enseguida me acerqué, enseguida me acerqué. Señora, ¿qué tiene usted? Que la veo tan aflida. Ay, se hace parte de su vida. Señora, no lo olvidaré. Ay, señora, ¿qué tiene usted? Ay, que la veo tan deprimida. Ay, señora, ¿qué tiene usted? Ay, que la veo tan deprimida. Ay, señor. Y a Carlos, Jolian y Zay Romero. Orgullo de Urbano. Ay, señor. Pero ella me contestó, pero ella me contestó. La culpa no tengo yo, que de amor me iba sufriendo. Si mi marido me dejó, y yo de amor me estoy muriendo. Y la culpa no tengo yo, que los niños me iban sufriendo. Y la culpa no tengo yo, que los niños me iban sufriendo. Debajo del fin, ay, la muchacha ya llorando. Y en seguida me acerqué. Y ella me lo fue contando. Ay, yo. Levamos del fin, hay una muchacha llorando